A ver, hagan bulla los colombianos presentes. Bien, bien, obviamente. Y ahora hagan bulla los argentinos presentes. Bien, 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 bien. Vamos a establecer en esta función qué similitudes o diferencias existen entre colombianos y argentinos. Se supone que somos hermanos latinos. Latinos, sí, sí, somos hermanos, nacimos hermanitos, pero como en las telenovelas, uno fue adoptado por un europeo, el otro le tocó una vida más, como Mariela del Barri, una cosa ahí. Y ustedes deducirán cuál es cuál. Los argentinos, ahí admitámoslo, admitámoslo, los argentinos tienen como, no sé si los hay, en toda América Latina, no solo en Colombia, ustedes tienen una pequeña fama. ¿Tienen la pequeña fama? La que se rió no sabe fingir en la cámara, eso es obvio. Se delata solita. Ella fingiendo en la cámara, sí. Los argentinos, de verdad, ustedes se creen de mejor familia, admítanlo. O sea, ustedes creen que yo soy de esos artistas, la moda, han visto que hay artistas que a cualquier país que llegan, siempre hablan bien de él. Llega a Perú y le preguntan, ¿cómo te parecen las mujeres peruanas? Muy lindas. No, sí las hay, sí las hay. Lo que pasa es que son tímidas, usted aterriza y se esconde. Pero, pero dentro de... No sean así. Yo no soy de esos artistas que llegan, no, yo les voy a decir la verdad en la cara. Argentinos, ustedes necesitaban que alguien se los dijera. Ustedes son muy creídos. ¿Qué tan creídos son los argentinos? Mire, los argentinos se creen en el ombligo del mundo. Porque los argentinos dijeron, ni mierda, aquí los tomacorrientes van a ser distintos. En todo el resto de América, manejamos los mismos, dos paticas simétricas. Hasta los gringos que se creen mejores tienen las dos paticas simétricas. Pero los argentinos dijeron, me la mamás. ¿Ya no? Ustedes, ustedes lo joden a uno. Uno llega acá a uno inocente la primera vez. Y uno después, se me va a morir el celular. Uno se electrocuta intentando violar ese hijo de madre. Y entonces, claro, eso le da poder al tipo que vende los adaptadores porque le puede cobrar a uno lo que quiera. 800 pesos, pero me lo voy a conectar en el culo, ¿o qué? O sea, hermano, no, pongan las cosas normales. Yo no sé, los argentinos tomaron unas decisiones tan tan extrañas. Yo no sé en qué momento fue que se reunieron y alguno de ustedes dijo, en el alfabeto no necesitamos la letra She. Eso opino yo. ¿Por qué no la usan como el resto de América? De verdad. uy, aquí una reunión de letras She, por allá toda complejadita. Aquí yo sé cuánto le están enseñando el alfabeto a los niños cómo hacen. Niños, bueno, entonces, T, W, X, Z. ¿Y la Y? Pero yo estoy... No, no, acabo con una mierda. Bueno, ¿por qué? Porque incluyendo a la Y, que ustedes son súper excluyentes, que hay otra cosa en la que los argentinos, no sé, no he podido comprobarlo, pero me parece que son excluyentes. Con todo respeto. Yo he visto el primer argentino acrodescendiente. No hay ni uno, pero ¿qué? ¿No hay ni uno? Ni uno, los colombianos son muy orgullosos, nuestra gente con sabor, los que sí saben bailar. Acá no, no hay ningún argentino morenito, no. Yo creo que son como los espartanos cuando nacen. No, está coloradito. Hermano, no sobrevive a ninguno. Las familias, ay, Dios mío, échale griffin, una cosa para que no lo voten. Hermano, los argentinos son... Pero igual, pero también tienen sus cosas, por ejemplo, en Argentina, admitámoslo, hay un poquito de inseguridad también, ¿no? Un poquito, un poquito, un poquito. La inseguridad argentina, ¿en qué momento yo percibí que era grave? Cuando yo iba por calle Corrientes y me di cuenta que a todas las argentinas les habían robado el culo. No tiene, no tiene ninguna. No tiene ninguna. Ninguna tiene. Vea, ese aplauso de orgullo colombiano. Ahí están las colombianas revolviendo el culo ahí en el haciendro. ¿Qué pasó con el culito argentino? No hay, no hay. Ni porque les juegan un jean levantacolas. No hay, ¿verdad? No, no, qué pecado. No, es que... No, también hay argentinas bonitas, no, pero... Ustedes son muy morbositos. Ustedes tienen muchas palabras de doble sentido para referirse a muchas cosas, pero ustedes le ponen unas palabras que para el resto de la teomérica son inocentes. Inocentes. A mí me pasó con un amigo, mi madre, y me dice, son dañados, son dañados. son dañados. ¿Mijo, te gusta la poronga? Y yo. Debe ser un postre rico, sí, hagámosle, probemos. Hermano, ¿cómo le...? Y otro me terminó de joder. Te gusta el pete. Y bueno, no sé, rico con azúquita, no sé, hermano, no sé. Le ponen a la ropa interior femenina algo, una prenda sexy, algo bonito, algo que estimula a muchos de generados. Y ustedes le dicen bombacha, coman mierda, ¿en serio? ¿Cómo le van a decir bombacha es una palabra tan inocente? O sea, uno puede estar así rastregándose una bombacha y se ve tierna, es que... Bombacha, qué palabra tan... Bombacha. Eso, en el resto de América Latina, sépanlo, mujeres argentinas, eso no suena sexy. Ustedes se le parquean a un colombiano y dicen, usa mis bombachas. Pero yo pensé que estabas bien de salud, no sé, no sé, gente muy rara, sé, pues, el gran problema que sufrimos cuando llegamos acá y me ocurrió y yo dije, ¿de dónde puedo coger el tren? ¿Colombiano de generado? Tú vas a hacer lo siguiente, por el exhausto para que no te duela tanto. Venga, no sé por qué, porque para nosotros coger es agarrar algo, para ustedes coger es agarrarse a alguien y eso, o por ejemplo, nosotros tenemos moteles, aquí a los moteles les dicen telos, sí, a los moteles dicen telos, pero, tengo entendido, le dicen así de manera coloquial porque realmente yo vi un motel y tiene un letrero que dice albergue transitorio, albergue transitorio, venga, le explico algo a los argentinos, el resto de Latinoamérica asocia la palabra albergue con, venga y le damos repugio, es para una persona necesitada, hay un terremoto, venga al albergue, o sea, eso, entonces, ¿cómo van a llamar a un sitio para ir a tirar así? Hombre, al ver, ¿se imagina que un damnificado de esas? Ay, voy por ayuda y lo cogen, no, 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 hermano, no, ¿cómo le puedo? Ustedes utilizan palabras que lo dejan a uno, pero completamente fuera de base, yo estaba hablando con un amigo argentino acerca de, uy, yo estaba muy emocionado porque va a empezar la, llegando a estrenar la película La Liga de la Justicia y él me dice, La Liga de la Justicia va a ser una poronga, y yo, ¿cierto que sí? Yo me he imaginado que cuando el otro me dice, no, 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 es de Chery, hermano, poronga, esa por, no, yo lo voy a empezar a utilizar en el extranjero, reconozco a una chica, ¿eh? ¿Quieres? ¿Tomar poronga? Tengo un poquito. Oye, esa es otra cosa, a mí me encanta, yo no sé por qué los argentinos se utilizan tanto los diminutivos, ¿no? ¿Estamos juntitos? ¿Quieres papitas? Eso, a mí me gusta ese diminutivo porque una vez yo voy a intimar de manera honesta con una argentina, yo le dije, ¿quieres pipicito? Hermano, ponganle nombres normales a las cosas, en serio, la virome, ¿qué es esa mierda? Un bolígrafo, aprendan a hablar, de verdad, vengan acá, a un celador le dicen el sereno, yo no creo que el sereno, yo el sereno, no, los colombianos son una expresión y a mí me pateó el sereno, entonces uno, uno aquí queda despía, ese hijo puta, hermano, no, es curioso porque aunque somos países latinos, yo estando en Argentina me he sentido más perdido de lo que me sentí la primera vez que fui a Estados Unidos y como les digo, con todo y que el inglés es tan difícil, me sentía menos perdido allá que acá, si hay algo raro que hagan los argentinos es insultar, la cosa es que ustedes son raros, sí, la puta madre que te mil reparió, parió a veces, no, ya basta con unita vez, pero lo más raro de todo es este insulto que jamás he entendido, está muy bravo, la concha de la lora, ¿quién fue el argentino de general que en algún momento estaba tan molesto que se dijo, tengo que encontrar la parte anatómica de un animal que exprese toda la ira que siento en este momento y pensó en la vagina de un pájaro que habla y dijo, la concha de la lora y todos quedaron no sé qué quiere decir pero está muy bravo este señor o sea y desde ahí todos empezaron a decir lo que además me pregunto ¿será que pum le pegó al primer intento o el man intentó no sé la rodilla del gato o sea los colombianos no utilizaríamos un insulto así o sea un colombiano se caga la risa una parte íntima de un animal eso sería como uno decir ¡ah sí! el escropo del ornitorrinco ya insulte normal insulte normal entonces el papa deberían dejarlo hacer su madrecito ese empate ¿ustedes imaginan el papa como deberían la concha del espíritu santo o sea que es que ustedes en serio son gente muy rara para Dios son gente muy rara hay cosas en las que si de pronto uno se siente como estoy más más cerca de casa por ejemplo subir al tren para conocer a veces así es uno de montañero entonces en el tren y yo bueno cuando vi que aquí en el tren también se suben vendedores yo estaba aterrado yo marica vendedores pero vendedores argentinos increíble no 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 inmigran no vendedores argentinos y se subieron a vender galletas pone la caja de galletas mientras muestra esta y va y deja la caja ahí sola y no se la roban marica yo sufrí por el man yo no se vaya no se las galletas las galletas yo me la acerque a nadie se acerque a las galletas del muchacho hermano y no le pasa nada a las galletas y es algo muy raro porque el man me explicó aquí está una galleta si ustedes ven aquí está viene grabada la fecha de vencimiento dicen que viene grabada la fecha de vencimiento lo que me lleva a preguntar quien fue el grandísimo hijo de puta que alguna vez vendió unas galletas podridas obligando de ahí en adelante a todos los vendedores de la argentina a decir nosotros no somos como él vamos a especificar que esta vaina puede durar y no le va a dar churrias entonces es increíble es increíble este es un país súper raro y cuando uno viaja lastimosamente los colombianos sufrimos un pequeño estigma ¿cuál es el estigma del colombiano? ladro ¿y por qué hijo de puta? porque yo pensaba el estigma que son buenos amantes pero está bien entonces está bien entonces ladrón pues nada pero si uno ladrón otro dice ¿cómo que coquero? que bonita palabra yo nunca había escuchado eso yo nunca he visto en narcos que digan ah es coquero ¿han visto narcos en Netflix? mano como pone un brasileño a ser de chico no río hijo de puta entonces a uno siempre uno tiene ese miedo pero no es el único no es el único miedo hay varios estigmas que uno tiene en efecto el de el que piensa que todos somos narcotraficantes hermano y esto es en serio a mí no me ha pasado entrando a Estados Unidos nunca la primera vez yo dije yo hasta lubriqué el culo porque dije me lo van a esculcar y dije no, no acá eso es fijo que le toca y no, no pasó nada o sea eso llegué con el culito lampiñito bonito y todo pero no pasó nada y miren las cosas de la vida varias veces que he entrado a Estados Unidos jamás me han puesto ningún problema y aquí no adivinan en qué país sí me estigmatizaron y me trataron así como delincuente Argentina no, acá fueron entonces Bolivia en Bolivia ¿cómo es posible que a uno en Bolivia hermano que a uno un gringo lo trate mal bien listo, hágale pero pero porque es que muy chistoso porque era un bolivianito todo lo es que con el chaleco de cada uno ya no me acuerdo cuáles son las siglas de entonces pero así una vez que uno lo detiene y dice venga usted ¿para dónde va? y ya pues pues para adentro conmigo porque usted de dónde viene de Noruega es colombiano y entonces a mí me da rucha cuando cuando intentan no, parcero usted no puede entrar aquí pero porque ay, todos sabemos a qué vienen los parceros y yo no, mano que a uno lo trate mal en Bolivia eso sí es una cosa horrible yo iba por un show en Bolivia uy, hermano dolió dolió eso es como usted descubrir que su novia le está poniendo los cachos con una nena no, no y que lo que es esta y yo no podía decir nada pero yo tenía que traga el país y ahí le di cuenta es que es duro es duro esos estigmas y los colombianos también sufrimos un estigma que no es tan doloroso como este pero en todo lado piensan que los colombianos sabemos bailar salsa dan por sentado que usted es colombiano usted va a bailar salsa y no no que embalada sabes que yo estaba en Miami entonces me invitaron a una reunión y entonces estaba solos de ahí y otro tipo y entonces yo yo siempre soy feliz allí entonces ah, porque no bailo no, no es que no no, no esa no me la sé y entonces me dicen no, no tú de dónde eres yo colombiano ah póngale una al colombiano y empezó esa vaina y todos pararon ágale qué expectativa y yo no, esperen que el colombiano no, el señor que los colombianos son unos bravos y yo yo paré a Mr. Bean yo ahí hermano y yo sé que ese estigma lo tienen también los argentinos porque yo lo pensaba yo juraba que todos los argentinos bailaban tango y no ah, si verdad no he conocido el primer argentino que bailé tango hay cosas que inmediatamente uno asocia díganme si no que uno ve un japonesito y uno dice este man sabe karate hermano y a uno les ha pasado yo veo un turista coreano a mí me dan ganas de defiéndase y no y descubrí que no porque entonces me dio por salir a es que vea que ustedes son raros y ah bueno dónde vamos a salir a rumbear y por qué no vamos a un boliche y yo voy a jugar bolos es que es huevona hasta ahora y no pues eso estáis contando que es un boliche y entonces no, era un boliche normal bueno, sí ya voy diciendo argentino entonces un boliche normal entonces estaba sonando música de entonces uno imagina que los argentinos también bailan tango no no en mi cabeza lo que yo me imaginaba que iba a ocurrir era que alguna argentina dijera ponerme algo de lo mío oiga para mí el tango es como de gente indecisa que no saben paul y no 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 es que eso a los argentinos fue pota no o sea no son estigmas entonces nosotros somos pueblos hermanos los colombianos y los argentinos ya cuando uno se tiene que enfrentar a esa estima y que le digan ah por ejemplo ahora es muy popular la serie de narcos la de netflix que como ponen a un brasileño a ser de Colombia no eso es sinceramente es como arcos de una alemana a ser de Nelson Mandela yo no sé esa vaina que va a estar rara pero bueno entonces ahora uno lucha mucho por por intentar que cambie esa visión que tienen y entonces uno por eso no quiere agrajar entonces cuando uno llega como colombiano acá hay una cosa que me imagino lo saben los argentinos todo argentino me encanta todo argentino todo argentino absolutamente todo dice ay yo conozco un colombiano nosotros payamos como mascotas yo no hay que 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 sea así yo conozco colombiano yo gracias entonces todos los argentinos colombianos y entonces deben saberlo que a uno como colombiano hay una cosa que le impacta un poco la cultura argentina y es que aquí de manera normal los hombres se saludan de beso entonces cuando uno llega al principio para uno es raro para uno es raro o sea porque pero eso es normal no como bien la marcha que hay que que no lloro tiempo fuera eso no es tan argentino que yo sepa no 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 ya se saludan de beso normalmente entonces al principio la primera vez para uno es impactante porque uno no se le manda y uno pero ellos estoy rico pero tampoco espérate espérate y después pero al poco tiempo o por lo menos yo no sé si a otros se les haya dificultado más para mí no porque no quiere simpatizar no quiere estar ahí como en el sabor entonces ya a mí ya ya me gusta saludar el beso y yo digo que eso es peligroso porque yo creo que tres meses acá yo ya estoy dando culo de verdad yo asimile eso tan rápido que después me cuestioné oye qué pasó soy muy vagabunda muy fácil sinceramente no sé pero hablando eso es algo que me parece muy tierno de verdad y lo digo en serio me parece muy tierno porque yo conmigo me despido de eso entonces me parece como un acto de afecto bonito y eso es lo que me gusta en Argentina hay muchas cosas que son culturalmente muy ricas hay otras que no tanto porque por ejemplo a mí me han puesto pegas mis amigas polonienas que vienen acá que en las rondas los argentinos son un poquito arrechos los arrechos estos como que una niña pero la carna la trilla de una y meten manos o sea como que una retina uno concibe bailar y no cascarle aquello eso no es un contrato de uno muchachos eso hay que ganarse claro ella se está amputada hay que ganarse ¿cómo se la gana uno? ya me pusiste a pensar pero obviamente nos une nos une la pasión del fútbol ¿no? los dos países somos apasionados por el fútbol la única diferencia es que para nosotros ha sido más como la pasión de Cristo hemos sufrió un poquito no nos ha ido tan bien como los argentinos por ejemplo bueno vamos a establecerlo bien otra vez ¿hagan bulla los colombianos presentes? ¿hagan bulla los argentinos presentes? bien guay bien llegaron más o más argentinos ¿ustedes consideran amigos a estos colombianos presentes? no 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 me invadieron me invadieron pero no hay muchos que si consideran a estos colombianos sus amigos y son bonitos con ellos pero les quiero abrir los ojos a la realidad argentinos tengan claro que todos estos colombianos que están aquí sentados hacían fuerza para que Argentina no clasificara el mundial mire hasta aplaudieron degenerados todos todos mire y no es que uno no los quiera es como mire como los matrimonios que la esposa pues obviamente ama a su marido pero si él se casca contra la cama el dedo chiquito lo disfruta en el fondo los colombianos vamos resentidos hermanos como Argentina siempre nosotros como solo nos podemos apegar al 5-0 es el uy ya venga colombianos con todo respeto ya no jodamos más con el 5-0 madre victoria tan lejana y es lo único que tenemos eso es como si uno le dijera a un amigo hermano cuando yo estaba en el jardín y le cogí una teta a su novia como nos vamos a acordar de un logro tan lejano por Dios santo pero al menos mal clasificaron porque no admitámoslo el mundial sin Messi admitámoslo un mundial sin Messi muy triste un mundial sin Messi sería como usted ir a una orgía donde todas son viejitas o sea pues rico porque hay como jugar pero no algo no cuadra no sé entonces afortunadamente nosotros no lo creamos nosotros a pesar de la distancia yo soy hincha del Atlético Nacional que 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 ay porque a ustedes eran nichas de equipos malos les tocó venirse a vivir a otro país para tener pero a ver el mío me da milagros pero entonces hace poco hace dos semanas estuvimos también acá en Argentina grabando un programa para convención entonces estaba se llama las culpas de Llorente estaba con cinco compañeros cinco comediantes y coincidió que se jugaba el clásico River Boca el gran clásico y nosotros como buenos montañeros dijimos hay que ir hay que ir mamá hay que ir para decir que estuvimos ahí en el clásico entonces eran el monumental entonces nos dijeron no pero ya no pues ya no se pueden conseguir entradas entonces alguien nos dijo no ustedes las consiguen ahí alrededor del estadio y eso se consigue cinco comediantes colombianos yo iba de entrada yo creo que yo desperté sospechas de qué clase de persona era porque yo llevaba una camiseta de superhéroes iban todos los de Río Marí todos los de Río digo pues yo no es por nada pero es que los argentinos con eso el fútbol dan miedo pero son de una pasión y yo por toda la calle y yo digo Dios mío Dios mío vos sos el equipo de mi corazón mío yo me sentí como en el campín porque allá también cantando en el argentino no sé por qué ese sentido de pertenencia a los colombianos si me defraura en el campín toda la hinchada de mi yo cantando en el argentino cuando Argentina va a jugar allá se siente local aquí ustedes los argentinos esos son coherentes uno nunca ve a un argentino animando ahí la estamos pasando bueno no ellos ellos no se ponen en eso entonces nosotros íbamos ahí buscando y entonces estábamos buscando nosotros como conseguir las entradas y entonces vamos por ahí platea, platea platea platea, platea yo me sentía comprando droga eso de mano ¿querés entrar? no me mires a los ojos no me mires señor quiero entradas seguime seguime cinco huevones detrás de este mano eso parecía la mamá pato y otros ahí y nos llevó lejos por un camino y otros tranquilos eso debe ser lo normal tranquilo entonces llego hasta otro punto mira ese de ayer le hizo ese hermano él es el que siempre me lo atende él es el recomendable le andamos yo más lejos yo por dios si no nos van a violar por allá nos metió por una calle estoy listo uno de mis compañeros está todo debiendo y todo así yo negocio muchos cinco entradas ¿cuánto? el tipo siete mil quinientos le doy siete mil sí de una y tal siete mil buen negocio me imagino sí entonces tú sacamos las tarjetas las tarjetas que serán tarjetas tarjetas no no cartoncito sino tarjeta Argentina es muy grande mira esto sos es de caché entonces le preguntó pero señores pero si son buenas las entradas por favor obligado si hay algún inconveniente le digo que no la vendió ¿quién? Alejandro yo ah bueno no la vendió elegito todo bien don Alejandro es que nos da factura bueno no así no me hagan nadie pero no otro bueno don Alejandro le pagamos le digo ¿y el man cogió los billetes? y empezó un violón pero con una hijueputa desconfianza oiga estamos confiando en usted confía en nosotros no se sabe nunca se sabe ese estigma es el colombiano bueno y por donde entramos mire tú vas a entrar por otro vas a ir para allá derecho pues se vio la gran puta mierda y nosotros íbamos diciendo ay menos no se imaginó ni nos quisieran robar por eso nos están enviando a la más lejana para que no nos alcancemos a devolver buscándose algún problema estamos burlándonos de esa posibilidad vamos con nuestra vamos a ver vamos a ver llegamos al cordón de seguridad pasamos las tarjetas y apenas las coge son truchas no son boletas mire son truchas que no sirven mire bien no sirven no seas confiado hombre pásenlas por el cosito porque tengo el lector mire no sirve salía rojo de gato le haga el aparatico señor no vuelva y pásenla pues mamma lo volvió a pasar el aparatico decía colombiano boludo no hermano eran chidas tenía más validez la tarjeta puntos del éxito ay dios mío no no y nosotros pero uno de nuestros compañeros logró pasar no se por qué y entonces ¿qué hacemos? y yo go disfrútalo tú ve y cuéntalo disfrútalo por nosotros y nosotros y nos digo más y todos derrotados y uno de nuestros amigos dice hermano y tan confiable que se vea Alejandro yo por eso ahora yo escuché esa canción de Lady Gaga la de Alejandro y me puto de una vez hermano estamos así como parqueados cuando empieza y me puto y me puto ¿qué pasó? y empieza a totear a la Habana provenía los sonidos del estadio yo tuve una lejana esperanza yo dije el estadio se cae nos salvamos la vida nos quería salvar de eso yo quise buscar a Alejandro darle las gracias por salvarnos la vida cuando dice no es que así siempre es el monumental pero totear duro yo vivía en el rato del estadio yo siempre me metía abajo en la cama que susto tan igual eso totear buscando un bar donde verlo cuando miramos a la otra esquina estaba nuestro compañero que había logrado pasar haciéndonos así entonces yo vengo por el caldo y digo ay Dios mío no en el segundo cordón lo devolvieron y ahí nos dimos cuenta que a los colonianos también nos tumban y la historia la anécdota es ver y camino lo conservo como una medalla de guerra una medalla de guerra este recuerdo hermoso me costó 300 mil pesos colombianos y pues ya que no servieron yo pensé lo único que podría pensar un colombiano promedio es pues reventamos el alguien más no de pronto conseguimos a alguien más huevón que nosotros pero no lo logramos espero que les haya gustado el video que acaban de ver recuerden suscribirse un canal dad like compartís este es el canal de Iván Marín y no les pago ni mierda no les pago niidos ¡Gracias!